Lunes de la cuarta semana del tiempo En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello, ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿Cómo te llamas? Le respondió, me llamó Legión porque somos muchos. Él la rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había ahí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundo salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron en el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y viendo al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que les había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marcharan de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo, Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decapolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El generzareno no solo está poseído y esclavizado por un espíritu inmundo, sino que sus propios hermanos lo tratan como tal. El sepulcro indica que es un hombre muerto para su comunidad. El espíritu inmundo esclaviza muerte e impureza que representa a los cerdos. Simboliza la situación del mundo pagano dominado por el maligno. El endemoniado rechaza a la gente de su pueblo, sin embargo busca a toda costa acercarse a Jesús, hijo de Dios, que actúa con poder. Jesús no tenía ningún reparo en acercarse y tratar a todo marginado para transmitirle su esperanza y su salvación. Su poder destructor de Jesús es asombroso, porque sus demonios son legión. Su idolatría es evidente, porque sube a la montaña, grita y se hace heridas acciones propias de los pueblos paganos para atraer la atención de sus dioses. El endemoniado representa la situación de los pueblos que viven lejos de Dios y de su Mesías. Jesús recibe al endemoniado, diálogo con él y expulsa a sus demonios, redimiéndolo de lo que lo oprime. Estaba sentado, dice, devolviéndole su dignidad y su libertad, estaba vestido y haciéndole protagonista de su historia. Dice en su sano juicio, el hombre no evangelizado es como un hombre encadenado, no libre. Jesús viene para liberar al hombre. Jesús es más fuerte que las fuerzas maléficas. El reino de Dios que se manifiesta en el poder de Jesús contra los espíritus del mal, llega también al mundo pagano. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Sin embargo, el pueblo, antes que alegrarse por la vida del hombre que ha sido rescatado del sepulcro, se preocupa por la pérdida de sus bienes, los cerdos. Por eso pide a Jesús que se retire de su territorio. Jesús respeta esta decisión, pues su mensaje librador no puede ser impuesto. El hombre recreado se transforma en testigo de la nueva humanidad que Dios quiere por Jesucristo, los brazos abiertos de Dios para los paganos, fuente de libertad para los hijos de Dios. El hombre se fue y comenzó a predicar en la decápolis cuanto le había dicho Jesús. Jesús ha hecho de este hombre esclavizado una persona equilibrada, una persona en su sano juicio, un apóstol, pues va a los suyos y les anuncia la buena nueva de la transformación que Jesús se había obrado en él. Jesús quiere liberarnos de todo mal que nos aflige si le dejamos. ¿Deberás queremos ser salvados? ¿Decimos con seriedad la petición, líbranos del mal? ¿O tal vez preferimos no entrar en profundidades y le pedimos a Jesús que pase de largo en nuestra vida? En Gerasa los demonios le obedecen como le obedecían las fuerzas de la naturaleza, pero los habitantes del país, por intereses económicos, le pidieron que se marchara. El único que puede resistirse a Cristo es siempre la persona humana con su libertad. ¿Nos resistimos nosotros o nos dejamos liberar de nuestros demonios? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.